pues fíjese que va bien si a usted le tocó una sopa de gallina verdad y ahorita le está llegando las espinillas los barros y todo pero con puntos negros con una pinza negro pero ha puesto mascarilla como yo no ve que coman el dedo huele cortado la gallina la pegó mi odio vos crees que te vamos a decir no y así dejarlo ya tiene que ir perfecto pobrecita yo la gallina sin cabeza que onda siento que esta gallina en la madrugada va a salir haciendo bulla porque usted le hizo la gallina de una manera muy ya me dieron gracias y esto que es ya venía partida bueno hay algo que me gusta a mí en la sopa observa hay algo que me gusta a mí en la sopa y la madre de la gallina eso me encanta a mí me la madre la gallina bien rica yo creo que cuando me deje probar la sopa eso lo voy a pedir yo que me dé la madre porque es así de rica hay o no le puede meter la traga y le llega hasta aquí y después la salga así como que es cámara de la que le hacen a uno la como que un pedazo de lástica como la que hacen a una endoscopía que la meta hasta aquí uno de la traga y después de aquí y se la pasa así de bien rica y en el encargo la madre el encargo a la madre literal literal qué onda por favor una gaza que le traen ¿qué pues? ¿y esa cuyuda? ¿qué? ¿qué es que todavía falta? para que no se pongan nerviosa ajá ¿qué le tocó? ¡la madre! pues sí, a ver, a ver ¿qué asco? diablo, la hacha, ponle ala la hacha, ponle ala ¿y usted cuál es la madre? ya está buscando ahí, mi hija ¿y no hay la tenencia de la madre? la madre, ¿ahí está? sí, la mamá de los pollitos no hay papas sí aquí está la madre la madre me gusta y la toca la juega no sabe que la madre de la pero ya vayamos me pregunto y yo ya le iba a decir y yo no sé y también reblandita se le deshace pero esta es la nueva va a creer que agarra el cuchillo agarra la papa y le da así no les creo no les creo y bueno y le tocó carne guisada pero la carne guisada lleva bastante papa una magia o tal vez estos pedazos así como esta muy grande que venía así nosotros no vamos a visitarla a ver como va tiene razón vaya 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 la toca usted o la toco yo vamos a tocar espera que Julio un ratito como dice espere miren miren Siempre se le llama el chacocito. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Miren. ¿Qué iba a darle? ¿Y de qué? ¿Y por qué? ¿Por qué se va a saber? Me dice, a darle. Ay, hazlo. Ajá. 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 no hay que ver rojo la voz de un nervioso de ellos es como si es por el partido viene con todo la norma pero alejandra es que dicen que el amor es ciego y la cosa que estaba limpiando las cosas que estaba sacando sí y la madre así que para la salsa me dijo a mí pero también lo que es maldito de esa madre va para licuar y ahorita si deja licuarlo vaya porque ya lo está echando en la licuadora y solo le ha echado no le creo anda a ver nomás lo que le ha echado vamos a ver la madre de alejandra que ha sido buscando y saco otro chico alejandra no le diga no le diga que vas a ver que le pasó que le pasó que le pasó y eso que ha puesto ayer para que y él me dio ese cuchillo pollo 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 dísela yo que por su culpa se hirió por su culpa vamos a ver aquí está el chambre aquí está el chambre aquí está el chambre no no huela oh my god feo y no lo vamos a comer no lo quito no lo quito estaba viva la zanahoria y la papa ay déjala déjala oh my god y si tiene una enfermedad como el coronavirus o algo así ¿dónde está? vamos vamos hola Narma ¿dónde está su comida Narma? en esta y esta ajá y esto que es? y esto lo cocí con el pollo o sea el recaude y esto que es? pollo y son dos piezas de pollo que eran dos libras me den usted yo no dije cuánto dije carne dos libras pero el pollo hija que lleva dos libras una bolada de esas y cómo va a alcanzar para todo esto a probarlo no hombre no lo toca que ya lo tome porque dos libras pedí y por los meses pagaron hasta diez dólares dos libras hija una cosa es carne que viene la carne carne pero el pollo mire con tanto eso que viene ajá sí no dijo libras ay yo como la picha estaba entrando pero de carne por eso maestro jajaja jajaja esto esta divertido jajaja jajaja esto esta divertido tambien yo subo la sopa es en serio yo subo la sopa es en serio yo subo la sopa es en serio jajaja 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 no le dijeron jajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 pues le dijeron que igual la madre a la alejandra me quien le dijo que le dijo quien le dijo quien le dijo quien le dijo quien le dijo huevo usted que anda en todo quien le dijo hueva pero ella sabe más o menos quién fue fue la norma verdad fue la norma verdad que le perdimos